El Valle de los Chíos Unas hermosas cascadas Conocido como las Tres Cascadas Así que si quieres conocer más de este lugar turístico Del Cantón Rumiñahui Y del Valle de los Chíos Quédate aquí Sí, Sam Mis amigos Este hermoso lugar quedó ubicado acá En el Valle de los Chíos En Pichincha Para llegar a este lugar Tenemos que tomar como punto de referencia Quedarnos en el Colibrí En San Olquí En el cual tomaremos Dos buses que nos llevarán allá Cualquiera de los dos El Marco Polo O el Bus Calcic Que aproximadamente Se demorará 15 minutos o 10 minutos En llegar hasta el punto Nos quedaremos en el Valle Loreto Donde iniciaremos nuestra caminata Hacia las cascadas Específicamente Nos quedaremos en las canchas de Loreto De ahí tomaremos la mano izquierda Donde encontrarás letreros De donde te guiarán Para llegar a este hermoso lugar Cual nos tomará en llegar Apenas 20 minutos Primera vez que vení Sí Nosotros nos encontramos aquí Estas están las tres cascadas Lo que llama la atención De Chichis Es que hay cascadas Que vienen La primera cascada Viene del antesano Este está al lado de acá La segunda de Sincholagua Y la grande del Cotopaxi Sí Si le gusta la naturaleza Como lo que le gusta Va a bajar por este sendero Sí Luego va a encontrar un graderío Este graderío Al estar en la peña Da un poquito de miedo Y todo Es un graderío grandecito Y le lleva a un puente Cruce el puente Y está primero En la primera cascada ya Aquí se puede pasar Por la parte de atrás Se puede tomar fotos Luego seguimos Por un bosque primario Un bosque húmedo Es de una pequeña selva Se ha de ensuciar Un poquito los zapatos O si no se pasa con cuidado De todas maneras Es más fácil Luego se ha llegado A una segunda cascada Que viene del Sincholagua Y luego seguimos A esta cascada grande Es una cascada Que le reconocemos Porque tiene unas gradas aquí Podemos nadar Podemos meternos aquí Aquí Y de aquí Bajamos por este lado de acá Salinito por ahí mismo Si les gusta la naturaleza De aquí para abajo Se puso en dos ríos Sí También se puede caminar Un poco más Como ustedes ven También son áreas de camping Se puede acampar Hacer asados Y tenemos también Por ejemplo Los fines de semana Ahora por la pandemia Nuestros habitados Los fines de semana Tenemos este Este atractivo Que es un calo Este de aquí Son 400 metros En el aire Por aquí Por aquí vamos a bajar Por este El ingreso Es de 3 dólares Por esta zona Y mis amigos Como pudieron apreciar El señor nos dio Una pequeña guía turística Nos entregó un papelito Donde están las cascadas Y cómo bajar Y cómo llegar A este lugar tan hermoso La entrada es de 3 dólares Apenas Y creo que es accesible Para un lugar tan hermoso Que tiene 3 cascadas En un mismo lado O sea Es algo mágico Y mis amigos Al fondo Podemos apreciar La primera cascada Que es la yumbita El puente Y vamos a iniciar Nuestro trayecto De descenso Por este Por estas escaleras Empinadas A ver Que es lo que Más me gusta Así que Vamos Vamos ahí Esto le pone Más interesante A bajar Hacia las cascadas Miren Porque es como Unas escalinatas Empinadas En una pegada Es una montaña Miren eso El vértigo Miren amigos Esto Wow No apto Para miedosos A la altura Oye amigo Creo que Esto le pone interesante Al lugar De las cascadas Porque Porque es chévere Bajar por este lugar Tan hermoso Aunque también Corre la adrenalina Y Y el miedo Uy Una abeja Miren esto Amigos Miren Son gradas Apegadas A la montaña Podría decirse No Miren esto Si da un poco Un poco De miedo Tres peños Y peños Puesto arriba Y carito Y la madrugada Sus faros Entendido Un poco Y la madrugada Al asismo Vertical Y arrancando Salir Del oscuro Y la madrugada Sig Zang Sig Zang Hay rodando Remonta La subida Rumbo al sol Hay aguantando El peso De maletas Y burtón Hay una vuelta Y otra vuelta El volante Hay solito Fretando La muralla Y adelante Mis amigos Al fin Luego de esa emocionante Bajada por las gradas Tocamos tierra Vamos a conocer Las cascadas Que ya se escuchan Las dos Las tres Oh Cansado La bajada Por las gradas Emocionante Y sientes Una adrenalina Chévere Única Sig Zang Sig Zang Sig Zang Sig Zang Sig Sig Zang Mis amigos Está sofrando Ablustar el agua Es un viento Ahogador Wow Mis amigos La brisa está brutal Sigo el tema de la cascada Estoy mojado Wow Vamos a sacarnos más Miren eso La cascada Está furiosa Tanta agua Que cae Miren Wow El viento ahorita Está soplando Para allá Pero antes Venía para acá Y que Sentías como si Me hubiese Estaba ahogando Voy Otra vez Otra vez Ahí viene Atreves El viento El viento